Y ahora sí, el streamer del año 2022 es para ESPRINCE! ¡Y se prendieron todas! Fuerte el aplauso para ESPRINCE, ganador del streamer del año. Me acabo de dar cuenta que entendieron todos el concepto, menos yo. Tenía que prenderse la luz y lo dije antes. La luz era complicada. Están prendidas las pulseras de ESPRINCE, salió bien, ¿eh? Están prendidas. Te felicito, disfrutalo porque esto es una cosa que va a cambiar la vida. Te lo mereces. Tengo algo más, tengo algo más. Hay algo más. Es, bueno, los que ya saben que habíamos decidido que hay un resumenio que puedan tener todos los streamers del año porque... De nuevo, de nuevo. Ya no se escuchó nada. Esto es algo que decidimos hacer porque pasaba algo que es que el picante va de casa en casa durante un año. Yo tuve el privilegio de tenerlo un año. Y hay algo que no nos quedaba, nadie se quedaba con algo. Así que decidimos hacer un anillo que es el anillo del streamer del año, que este sí te lo vas a quedar durante toda tu vida. Creo que te va a tener que entrar, ¿entra ahí? Bueno, vamos a invitarlo a ESPRINCE que se quede hasta lo último. Van a hablar sus compañeros primero. Y ESPRINCE vos haces el cierre con todo lo que conlleva el cierre que es un compromiso importante. Bueno, buenas noches, de vuelta. Eh, nada. Todas las personas que están paradas en este escenario. Todas se merecen el premio. Son todos chabones que se rompieron el culo durante todo el año. Que demuestran que se renuevan y se renuevan y que saben laburar. Y a pesar de que todos nos merezcamos el premio, yo tengo el placer, en realidad, de haber compartido durante muchos, muchos años eh, la carrera de ESPRINCE de 2015 que con él y con unos padres más jugábamos al Minecraft como unos loquitos. Eh, era todo el día jugar y jugar y jugar. Y el chabón desde que éramos unos guachines era un visionario, eh, laburaba como locos. Uno lo miraba, viste, uno hacía videitos así nomás y el chabón se le ocurría ni idea de cualquier cosa. El chabón agarraba, se ponía en el mundo creativo en el Minecraft y sacaba 25 ideas y no lo podía querer nadie. Y el chabón seguía y seguía y seguía. Y, y nada, después, bueno, se perdió el rastro porque todos nos separamos, cada uno hizo su vida. Pero, pero la verdad que es algo que te recontra merecés y estamos todos recontra orgullosos. Así que, nada amigo, te felicito mucho. Fuerte el aplauso para Santutu. Se va quedando SPRINCE solo. Los compañeros lo acompañan hasta el final, este momento histórico. UNI. Bueno, eh, nada, increíble. No me esperaba estar acá, la verdad. Eh, compartir con ellos que son unas bestias. Eh, los miro a todos, los faneo a todos. SPRINCE hizo una locura, creo que nos dejó a Argentina en lo más alto. Eh, las cosas que logró afuera y dentro de su stream, yo creo que es increíble. Y creo que todo lo que estamos acá entendemos que se lo merece, ya lo sabíamos de antes. Eh, así que nada, agradecer a todos igual por, por tenerme en cuenta acá. Y felicitarte de nuevo amigo, porque sos un toro y la rompés todavía. Parauo. 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 Paraua. Parauo. año consecutivo estando nominado, así que una alegría muy grande. Prim, felicitaciones, sos un crack a nivel internacional, así que te mereces todo y más, y no mucho más. No debía andar esta poronga. No, bueno. Había que devolverla a las pulseras. Había que devolverla. No importa, está pegado. Luquita tiene una camisa valenciaga, así que no le va a costar mucho reponerla. Goncho. Espero que lo pague, porque para la casaca tiene. Bueno, nada, no, quiero agradecer como siempre por estar nominado a este premio, que ya es un premio de por sí, haber estado tantos años nominado. Más allá de ganarlo, la verdad que el premio más grande siempre es la gente que me acompaña siempre. Tengo, la verdad que de acá veo para todos lados y hay gente que me quiere una banda y que yo quiero un montón y a veces venimos a estos eventos y hay tanta gente de buena onda del stream que no te alcanza el tiempo para saludar a todos porque son una bocha y lo más lindo para mí, Posta nada, obviamente hay gente puntualmente que está siempre cerca mío como la comarca Duende, Robert, mi novia que siempre me banca y me escucha que yo esté todo el día diciendo, loco, no sé qué hacer en el stream, la concha de mi madre, ella siempre escucha. Mi hermano que el año pasado vino vestido para bancarme a mí porque yo no pude venir. Y nada, ojalá que lo más importante para mí de esto es que ojalá se siga haciendo todos los años y que yo veo la emoción de todos cuando se llevan un premio es única y para mí eso es inigualable y yo realmente siendo sinceros no es algo que necesite tanto porque estoy hace tanto tiempo acá ya son como siete años de streamer que serán como quince en años momo viste que el momo, la conversión es un año siete más o menos y nada, Sprint, o sea sos un crack, amigo ¿qué querés que te diga? Hoy hablábamos de lo gigante que sos para mí y para todos o sea, perdón que no te esté mirando pero es que es un quilombo y Sprint estuvo top uno del mundo, chicos o sea, muchos capaz no miran estadísticas pero en el año estuvo top uno del mundo es algo que ningún argentino se imaginó y él lleva la bandera a lo más alto y yo sé que obviamente la comparación siempre es un montón pero así como los jugadores de fútbol llevan la bandera nuestra a lo más alto en lo que nosotros nos dedicamos él lo hizo y él está en el top con el Rubius, Auronplay, etc. así que bien dos horas te di, momo para que digas lo que dijo Goncho, boludo todo tuyo, Sprint gracias, loco lo dejo con el mejor tomate tu tiempo, tranquilo tomate tu tiempo ahora nadie nos apura yo no te pude abrazar pero te felicito mucho te quiero mucho gracias gracias por todo de verdad todos te agradecemos y si podés dale, tranquilo vos tranquilo quiero agradecerle primero a toda mi familia que siempre me apoyó en esto aunque al principio costaba entender lo que hacíamos yo arranqué muy chiquito a hacer contenido y todo eso y me costaba mucho que ellos lo entendieran y me apoyaron para llegar hasta acá y me ayudó mucho es que ellos seguí, seguí, seguí está bien lo que están haciendo es hermoso dale, dale vos seguí vengan apoyémoslo todos estamos con vos pa está hermoso a mi comunidad que siempre está ahí ayudándome que aunque no lo crean tengo mucha gente muy fiel apoyándome todos los días los moderadores que también trabajan una locura y no los quiero dejar de lado porque ellos son muy parte de todo lo que hago yo toda la gente que siempre está viendo es una locura no lo puedo creer todos los que me abrieron las puertas para también poder estar hoy en día acá parado porque hace años no me imaginaba ni en pedo estar acá veía todo esto y era una locura y no lo podía creer y por eso estoy acá también el día de hoy porque agradezco mucho que Martín haga todas estas cosas para la comunidad y nada también te quería no sabés te juro no sabés el orgullo que nos da todos nosotros primero lo que está diciendo segundo lo significativo que es para vos unos premios que para nosotros en su momento también fueron lo mejor que vos te pongas así con unos premios que ya te trascienden totalmente porque vos sos otro level o sea este lugar te queda chico lo que hiciste este año ya lo ves fue demasiado loco histórico y como dice Goncho perdón te ruido la frase amigo vos sos la selección argentina de streamers y ganaste el mundial ganaste el mundial somos toda la comunidad la selección pero vos vos sos Messi papá levantá el trofeo porque sos Messi vos sos el Messi este año fuiste Messi y tenés que hacer cargo hacete cargo lo que te toca te lo recontra merecés seguí seguí tranquilo nada es una locura también estar acá parado no puedo ni mirar para arriba porque miro para arriba y me pongo más nervioso todavía y nada no es que no voy a poder parar de agradecer por todas las cosas que ven pasar bueno agradecés tranquilo yo sé que tenés un montón de gente a la cual agradecer y no quiero ni ponerte nervioso ni prisionarte pero para mí el streamer del año si tiene ganas es una persona que tiene que hablar todo lo que se le vos no sabés el año vos sabés solo vos sabés el año que pasaste y todas las personas que estuvieron ahí entonces tranquilo tomate tu tiempo relajate igual me estoy cagando de hambre ah te estás cagando de hambre era eso era eso bueno si querés cortar tu discurso ahora yo no quería correrte porque para mí tu protagonismo el día de hoy es absoluto toda la gente no te invité a ver el chat pero te lo imaginarás porque conocés a tu audiencia así como pasó con Davo que fue un fenómeno terrible en el chat quiero que sepas que todo el chat estaba unánime de forma unánime gritando porque es un grito sprint 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 y acá estás y te lo vuelvo a decir perdón pero me llena de orgullo amigo que te lo tome de la forma en la que te lo tomás porque nosotros somos microbios al lado tuyo y sé que suena mal el sueño suena raro pero de verdad yo hasta tenía miedo que no vengas y que estés acá nos llena de orgullo podría saber tranquilamente dicho che mirá me están esperando en las Bahamas en todo el plantel de la selección argentina y lo hubiéramos entendido pero te hiciste un lugar y viniste acá y de verdad te lo digo casi que con la voz temblándome gracias este año pusiste nuestra bandera en lo más alto y representaste como el número uno y dijiste che para 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 acá está argentina y todos te tenemos que agradecer eso porque eso es puertas para todos abriste puertas para todos sprint de verdad así que nada seguí o cortá y andá a comer pero yo te quiero aplaudir yo te quiero seguir aplaudiendo este premio igual es de toda la comunidad es de toda la comunidad y también quería pedir un aplauso a estos monstruos del streaming que estaban nominados conmigo y que también son unos cracks y puedo hablar horas de lo que hace cada uno porque lo sigo a todos yo siempre digo lo mismo soy vivo grande que streamer consumo mucho los streams siempre lo hice y nada agradecer de nuevo fuerte aplauso entonces para sprint se saludan todos los streamers del año todos los protagonistas más fuertes de este año bueno nada estoy contentísimo voy a ir al medio con ustedes no sé si alguien quiere decir algo más yo con confianza de acá todos somos igual de importantes y vos tenés muy buena oratoria estoy muy preocupado por el cosito que rompí no 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 te preocupes no te preocupes no sé si lo rompí no te preocupes no no lo rompió él igual para él no es que vas a hacer el mismo gente quiero quiero cerrar agradeciendo fue un buco redundante lo dijo sprint creo que todos nosotros tenemos que mantener la bandera del agradecimiento siempre latente siempre fuerte y siempre en una prioridad de las primeras yo sé que hay muchos valores que se inculcan en el ambiente del stream el momo a mí me ha llenado de valores aparte de mi familia el momo como un hermano mayor me ha llenado de valores y creo que ser agradecido lo vieron en cada uno de estas personas que están hoy acá arriba creo que es un uno de esos lugares donde donde tenés que ser agradecido hoy estamos acá de este lado nosotros como conductores y ellos como streamers del año gracias a la gente gracias a ustedes gracias a la gente que está mirando la cámara del otro lado y está acompañando esta transmisión si no hubiera sido por ustedes ninguno de nosotros hubiera llegado a pisar este escenario y hubiera llegado a estar en un teatro Colón siendo mencionado como uno de los más importantes de todo el año bueno